Hola amigos, les presento el nuevo libro que encargué de hacer a Blur.com es un ensayo fotográfico sobre la ciudad de Puerto Aras en Chile me acaba de llegar hace algunos días este libro lo hice en el formato Landscape que es el mayor formato de Blur es un formato de 13x11 pulgadas también con hardcover, trapas duras, ¿cierto? y también lo hice con papel Pearl Proline Photo Paper que es la mejor calidad para fotografía entonces, ahí lo pueden apreciar es un ensayo fotográfico sobre la ciudad de Puerto Aras en Chile el ensayo se llama Puerto Aras Entrance to Chile en Patagonia entonces, básicamente, quería solamente mostrar algún vistazo sobre lo que es el libro la calidad del papel es excelente es un papel bastante grueso ideal, ¿no es cierto? para lo que son impresiones mayormente fotográficas que esto es lo que básicamente busco hacer en este texto algunas reseñas históricas, ¿no es cierto? de lo que es la ciudad de Puerto Aras y también mayormente quise destacar mucho el tema de las casonas patrimoniales ahí, por ejemplo ahí pueden ver, ¿no es cierto? lo que es la iglesia de Puerto Aras y, bueno, muchos paisajes, ¿no es cierto? y materiales que he ido recopilando a lo largo de varios años que viajo a la zona ¿no es cierto? y materiales que he ido recopilando a lo largo de los años y la verdad es que siempre recomiendo quienes quieran hacer sus álbumes y mortalizarlos de alguna forma lo hagan en Blur.com son, la calidad es excelente se demoran, básicamente, hay varias opciones de envío yo en este momento lo hice con la mejor opción me salió un poco más costoso pero en una semana aproximadamente ya estaba el libro en casa así que se los recomiendo muchísimo Blur.com es excelente, ¿no es cierto? para que puedan inmortalizar sus libros sus álbumes fotográficos ok eso es, básicamente, lo que les quería mostrar en este ensayo, ¿no es cierto? mi segundo, está igual a la venta en Blur.com buscan por Puerto Varas en el bookstore de Blur van a buscar Puerto Varas y inmediatamente lo van a poder encontrar es ya mi segundo trabajo el primero que hice es Travel in Chile a Land of Wonders que era básicamente una recopilación de fotografías que he logrado tener a lo largo de varias ciudades de Chile pero en este caso este se centraba exclusivamente en la ciudad de Puerto Varas el primero que hice es la cuarta deđreja que fuera de la red la cuarta de la noche que fuera de la noche se puso y se puso